35? de 4 gigas no manes no alcanza para nadie no 2 horas 50 minutos de video? si y de fotos? ahorita ya esta grabando ya esta grabando? esto lo voy a subir a youtube eh la manera chavo por eso peinate carnal los billetes hay que juntar todos hay que juntar todos los billetes si no? voy a ir a este a nueva york y alla voy a grabar varios videos lo malo es que la pila wey pinche pilita bien chiquitita mira esta re chiquitita wey no trae doble este no esta no cuando vas a ir a nueva york? a ver si da este a ver si da vacaciones el viejo que madre las guapas no les preguntaron? ya le dije pero se hace pendejo ya le dije pero se hace pendejo que dice? dice que si no 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 Bueno, si, si, no es para ti pues, pero, no digo, o sea, para mí, si lo constituye a Nueva York, para que la España se caiga también. ¿Me responde? Está de venir y ir, pero hay que poner la chamba ahí. Que no es fácil, vamos a ir. Que no es fácil, vamos a otra. . . ¿Tienes cigarros? Ya lleva dos minutos Vamos a grabar al pollo que viene allá Tiene el zoom Oh esta no tiene ¿Cuánto te causó? ¿Una cámara? 146 Es que ya pinche diferencia con el chingado teléfono se ven resuelven los videos Mira ya vienen dos pollitos Chiquita Es una niña ¿No? Si, es una niña O sea tiro ¿Sigues grabando? Si ¿Lo vas a ir a Youtube? Si Por eso peinate que no te ves re feo Feo estoy calmo Chonchazo Si quiere Si quiere Si quiere una este Una foto me hace Ajá Pues ya mandaste en el teléfono ¿No? Si Te voy a grabar el culo Es el culo del pillo Es el culo del pillo Es el culo del pillo Yo voy a descansar en el estado de la noche Ajá Porque dice que van a fumigar A fumigarte A fumigarte No lo toques La pantalla no es touch screen No lo toques La pantalla no es touch screen Ah se entierran como si no fueran a jugar Ching ¿Sabes si falta? ¿Qué? Comprar una foca Puta madre Ayay Entiendeme tu luz Amor y pastillas hermano Ay ¿Ya lo vimos otra vez? Esta es nuestra cueva ¿No? A ver Nuestro... Nidito de amor Este es mi... Estos son mis aposentos Mi camita Su estéreo del pillo Nuestro aire Nuestro tiradero Unos binoculares Un celular allá Esta es la compu La chomputadora Pacer Extraplana Chiquilapto A ver déjala A ver déjala abro Si ven De aquí hay que prenda Acá... Acá ¿Qué hubo? Sus aposentos del pillo Su buró y su alcoba donde a veces se viene a llorar cuando está hablando por teléfono Está chilla y chilla, chilla y chilla aquí adentro como puñal Tiradero por donde sea, cigarros, metrocart para cuando vamos a Nueva York Ahí está, metrocart Películas, discos, Madrascar, Janko, Shrek, Shrek 2 Un billete de un millón de dólares La nopalina Celular Cámara Bolsa para basura La madre, tenemos pura pincha basura Ni bate de bello Baseball Loll Cámara, ¿no? Espérame, ¿no? Taipa Ni guante de baseball Ni guante de baseball No se no se va a dar a ninguna la 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 la, ya, 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 ya stop Patrón No se va a dar a una tafuma ¡Gracias!